hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal en el día de hoy explicaré el conocido como b y c que es el criterio de información bayesiano que es un método que se usa en estadística para la hora de comparar modelos modelos estadísticos econométricos lo voy a hacer lo voy a explicar enfocado a lo que son los modelos de regresión vale pero si tienes que saber que este tipo de criterios se usa para muchísimos tipos tipos de modelos pero bueno hoy me voy a enfocar en enfocar en eso en este vídeo es una continuación del vídeo de un vídeo anterior que hice justo el anterior que tengo en mi canal donde explicaba otro criterio que está relacionado con este que el criterio del ice así que si os recomiendo que si no lo habéis visto pues luego o antes o después como queráis de ver este vídeo le echéis un ojo y lo repasáis entre otras cosas porque estos dos criterios normalmente los veis los veis muchas veces juntos cuando lo estudiáis y demás lo veis que hay seis veces porque sus fórmulas son muy parecidos se crean de manera muy parecida entonces pues si aconsejo que lo veáis lo dejaré en la descripción y en la descripción del vídeo y lo echáis luego un ojo bueno rápidamente os voy a explicar voy a volver a explicar esto es decir de dónde sale este criterio del ice y del base cuando nosotros hacemos un modelo de un modelo de regresión hacemos varios modelos de regresión digamos para predecir una determinada variable o lo que sea si tenemos distintos modelos y no sabemos con cuál elegir normalmente lo primero que miramos nosotros el coeficiente de determinación que el r cuadrado que vemos en los en el modelo que pasa que esto este recuadro no siempre no sirve para hacer las comparaciones porque pues porque para que nos sirva este este recuadra para comprar varios modelos pues los poderos tienen que hacer digamos que tienes que predecir la misma variable decirte que buscar la misma variable y no te va a servir para modelo muy diferente entonces es una manera de intentar solucionar estos problemas de este problema además de otros problemas que tiene el recuadrado como por ejemplo que tiene afecta al resultado del modelo conforme la van metiendo nuevas variables entonces como digo para con el fin de buscar una como una digamos solución pues se crearon otro tipo de modelos criterios de selección y ahí están el ice y el base el criterio bayes ya no que el que voy a explicar hoy también lo vais a ver como de suar cuando tiene unas pequeñas diferencias según unos u otros pero también lo veré lo veréis así entonces todos estos criterios como él veis se sirven para medir la calidad relativa de los modelos y se van a tener en este caso de la regresión pues para a partir de la suma de los cuadrados de los residuos y un factor que va a penalizar los factor que va a penalizar pues la inclusión de más o menos parámetros dentro del modelo vale eso lo vamos a ver ahora rápidamente y como digo como lo que sigue quiero dejar claro aquí es que el beige se te va a medir la calidad relativa y porque digo relativa porque no te en sí no te va a decir tanto lo bueno que va a ser el modelo sino más bien cuál de los que tiene es mejor vale por eso es relativa aunque eso es lo que tienes que tener más o menos claro así que bueno vamos voy a enseñar cómo se crea porque como ahora os digo os voy a decir cómo se calcula igualmente pues si vosotros entráis digamos a r pues en r ya hay una está metido la hice el base una fórmula que os lo saca pero yo lo voy a decir cómo se hace a mano es decir sería la fórmula que vosotros tenéis que conocer por si la quería hacer en otro a mano en excel o lo que sea entonces si nos metemos aquí decidimos lo primero que he puesto aquí arriba este cuadrito en verde lo he puesto hoy he recordado la fórmula de la hice y la del beige la de la hice era 2k 2k donde cae el número de parámetros que tengamos el modelo las betas que tengamos por ejemplo si el modelo de regresión por las betas que tengáis ahí menos 2 por el logaritmo de l que la función de máxima veros y milito vale y el beige cambia la primera parte vez que acá en vez de ser 2k de acá que el número de parámetros por el logaritmo de la segunda parte sería igual que pasa que esta es la fórmula digamos clásica que es la que más vaya a ver cuando la buscáis la fórmula digamos generalizada pero cuando nosotros hace un modelo de regresión usamos mínimos cuadrados ordinarios pues cambia un poco porque vamos se va a hacer a partir de la suma de los cuadrados de los residuos y como sé cuál es la variación que tiene pues simplemente lo que lo que hacemos es pues el beige sería acá por el logaritmo de n la primera parte es igual a la vez que es igual pero luego sería más n por el logaritmo de la suma de los cuadrados de residuos entre n es decir no tiene tampoco mucha mucha complicación simplemente lo único que tenemos que conocer es la suma de los cuadrados de los residuos n que que será el tamaño de nuestra muestra si tenemos 100 datos pues 100 datos y acá que el número de parámetros vale esos son los únicos datos que necesitaremos para hacer todo esto para así que esto lo que tenéis que tener memorizado apuntado o algo se tiene que quedar eso es lo único que tiene esta fórmula o sea que bueno con esta fórmula ahora vamos a ir a r vamos a hacer un modelo y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el beige de los ejemplos que hagamos bueno así que bueno vamos a ir ahora r y vamos a hacer vamos a hacer los ejemplos que veré haré tres modelos es decir voy a voy a crear tres modelos de regresión y lo vamos a comparar lo primero que voy a hacer es descargarme los datos de una serie de variables macroeconómicas veis más rápido en este sentido descargando menos porque ésta va a ser exactamente los mismos datos que usé en el vídeo anterior vale es decir aquí los los tenemos en el código que serían los datos de es decir la divisa usd chn es decir el dólar americano contra el yuan japonés el ratio de desempleo de eeuu y el ipc tanto de china como de eeuu estos serían los datos que escogí como dije en el vídeo anterior no lo he escogido por ningún motivo vale lo he escogido por coger algunos que tuvieran cierta relación así de manera teórica vale pero no es lo importante del vídeo este no es tanto no es tanto lo bueno que sea el modelo que van a no van a ser buenos sino que podáis aprender cómo compararlo luego ya tendré vosotros tiempos de buscar más variables según en cuál es vuestro bueno en el campo que la estoy utilizando y todo eso vale eso ya tranquilamente lo podéis hacer incluso dentro de la propia fred siempre lo digo pero aquí dentro de la de la de la descarga de la fred tenéis a ver dónde está con la fred aquí get symbol fred tenéis si os metéis dentro de la página tener un montón de variables macroeconómicas que podéis buscar si os interesa todo este tema vale así que bueno he seleccionado un pedazo de muestra es decir de 2015 y aquí tenéis los gráficos vale está el paro de usa el ipc de usa el ipc de china y la valor de la divisa vale entonces bueno que vamos a hacer lo primero vamos a crear el primer modelo los que hayan visto el vídeo anterior pues verán que es exactamente igual esto van el primer modelo pues voy a hacer un modelo en el cual voy a predecir el valor del usd chn con las otras tres variables ok pues un segundo que hay un error parece bien vale aquí ya lo he hecho y vamos a sumar el sumario como digo no le hagáis caso a la parte de dentro porque el modelo no al ser variables que no están tratadas ni nada no me va a salir un modelo muy bueno que digamos pero bueno que es lo primero que tenemos que hacer una vez que nosotros tenemos el modelo y queremos nosotros sacar nuestro b y c en este caso pues tendremos que sacar la suma de los cuadrados de los residuos pues sacamos los residuos con la función esta de aquí de residuos y como veis aquí tenemos el gráfico de los residuos del modelo número uno ahora la suma de los cuadrados de los residuos por tanto res lo que son los residuos llamado res lo hago al cuadrado y pero saco cuál era el siguiente los y las siguientes variables que nacían falta dentro de la fórmula sólo eran dos más era n que era el tamaño de la muestra el número de datos que en este caso si os fijáis lo tengo aquí son 59 a ver si lo podemos ser perdón 79 vale si fueran más pues en n pondríamos más o las que la cantidad que fuera y cada que lo que tenéis que tener cuenta el número de parámetros en este modelo como he usado cuatro variables tengo cuatro parámetros digamos bueno en realidad usado tres variables para predecir pero tengo otro parámetro más que el intercepto del modelo entonces son 44 betas son las que vamos a tener pues cada igual a 4 vale le nombro que igual a 4 pues una vez que ya tenemos todo lo que nos hace falta para la formulita que os he mostrado pues la fórmula la pongo aquí veis cuál era cada que era el número de parámetros no todo lo de la diapositiva logaritmo de n más n de nuevo que el valor de mucho del tamaño de la muestra por el logaritmo de la suma de los cuadrados de los residuos entre esa sería la fórmula del beige pues sacamos y nos da que el beige es menos 226 a lo que no he dicho se me olvidado es que elegiremos el modelo que tiene el menor a y c como el que tiene mejor ajuste de si era un poco menos intuitivo de primeras pero es decir el mejor modelo será el que tiene el menor beige vale hay que acordarse que por dónde iba bueno eso vamos a haber sacado el beige como podemos nosotros sacar este beige de manera automática en r para que vosotros lo tengáis pues con la función extract aic que es lo que tenéis que hacer ponéis el nombre del modelo y en cada número parámetros pues ponéis logaritmo de n vale y esto esto si queréis podéis buscar la función de que el texto lo pone dentro de la función como con el simbolito de la pregunta poner ponéis el este la extract hay seis o va a salir vale que ahí dentro está decir no os creo que yo me lo haya inventado entonces ponéis con esta función extract hay seis por el logaritmo de n y os va a sacar lo va a sacar el beige de manera automática si os fijáis me sale lo mismo que me ha salido a mí a mano vale en 226 con 15 84 lo que pasa que aquí lo quiero lo que estoy explicando a la vez como lo tenéis que como de dónde sale pero bueno ya lo tenéis por si en ningún momento quería hacer un algoritmo más complejo o algo y no no queréis estar vosotros creando la fórmula pues lo podéis sacar así en fin bueno ahora vamos a hacer un segundo modelo el segundo modelo es exactamente igual sólo que he usado y pc de china y pc de usd para explicar la el valor de la variable y vale me he quitado una de ellas pero bueno vamos a sacarlo todo lo hago exactamente igual estoy igual y el número de parámetros como tengo una variable menos pues una beta menos tengo uno menos sería 3 hago lo mismo que antes y vamos como el valor de la y se me salen menos 230 vale para comprobarlo con la función de r hago la extracción vemos que me sale exactamente igual es decir mi formulita me sale lo mismo que sale en el leer sigue perfecto y el tercero y último en el tercero he hecho un cambio que voy a predecir y pese de china con las otras dos variables y pc paro de usa y pc de usa lo mismo todo igual en este caso pues tengo la misma valor de acá y hago el b y se aquí también me sale 38 hago uso la función extract para ver si me sale igual y me sale lo mismo 38 con 21 pues una vez que tenemos ya esto simplemente es comparar y vamos a elegir aquel que nos sale menor b y c1 nos sale 2 menos 226 b y c2 menos 230 por tanto ya sé que el b y c2 va a estar por delante de los del 1 y el último modelo que al 3 38 por tanto esté descartado totalmente y me quedaría con el 2 vale sería el que tiene el modelo 2 uno de los tiene el menor a ese hay ceno perdón veces de ese y entonces pues este sería el elegido bueno pues simplemente a esto así tener ya la fórmula si puede vaya a ver que según hay algunas variaciones en esta fórmula en esta fórmula dependiendo de si se usa la constante no se usa de cómo suele pasar en todo esto de estadística hay unas pequeñas variaciones pero esta es la fórmula general esta fórmula os va a servir vale de manera generalizada así que bueno ya está con esto lo dejo espero que haya servido y nos vemos siguiente vídeo